Décimo quinta, 15 de junio del 2011, blog.jazzfuentes.es Hoy, hace exactamente un mes de la creación del Movimiento 15M, un mes en el cual nuestras gentes tomaron las calles y gritaron sus rinitigaciones. Por ello, en este aniversario he escrito lo siguiente y espero que sea del agrado de todos. Va por vosotros. Décimo quinta, 15 de junio del 2011, blog.jazzfuentes.es Grandes naciones han sucumbido al orden que destruye al imperterrito, a la ensalzación del individualismo y al terror en las venas. A trompicones va mi generación, añeja ya de lemas varios, que olvida ya las luchas del pasado y vive en la complacencia y el confort. La sangre de mártires que se olvidan, y ellos se olvidan también, en tanto que claudicar se convierte en el elemento que da derecho a entrar en el Edén. No pienses, mas piensa así sin exceder los límites férreos de la imposición, mas piensa pensando que líderes varios deciden el límite del criticismo que gestamos. Ay de sazón, crisis tan de moda, sistema investido de remiendos que sonría el mundo diciendo que su obra sí funciona. Ahora somos varios, unión que fuerza hace, los que vamos por las calles gritando las verdades por los varios. Somos 15M, movimiento alentador, que llama al colectivismo y a cambiar el punto de visión. Queremos cambios, en el seno del Senado cambios queremos, para sentirnos finalmente representados. Somos 15M, movimiento alentador, que llama al colectivismo y a cambiar el punto de visión. ¡Suscríbete al canal!